Aseguró que huyó de su natal San Pablo, Guelatao, Oaxaca, debido a la pobreza en la que vivía. Es el presidente de menor estatura a nivel mundial y a lo largo de la historia, pues solo medía 1 metro con 37 centímetros. En el año de 1973, el Banco de México, Banxico, emitió el primer billete de 50 pesos impreso en el país con la imagen de Benito Juárez García. Lo hemos tenido en los billetes de 50 pesos, 20 pesos, los nuevos de 50 pesos y de 500 pesos. Era mazón. Así es. Un diploma evidencía que una logia del rito de Memphis, de Marsella, Francia, lo reconoció como mazón del grado 18. Aunque realmente hay otros indicios que su grado pudo haber sido diferente, grado 9 en México o hasta grado 33. Clemente Vásquez afirmó que fue miembro superior de la mazonería francesa. Además, en el...